hola para los que me siguen mi nombre es marina les hablo desde argentina y hoy les traigo un vídeo muy cortito y especial para difundir los ganadores del sorteo de los 5000 suscriptores aquí les dejo sus nombres y el perfume que han ganado y ya les escribí por privado para que se contacten conmigo y poderlos poner en contacto yo a su vez con los laboratorios espero que lo hagan pronto porque vamos a esperar 10 días y si no se contactan tenemos que volver a sortear pero bueno han hecho muchísimos comentarios y la verdad es un placer poder regalar esto en este momento porque sé que muchos de ustedes no pueden comprar perfumes de esta calidad y son productos nacionales hechos con materias primas importadas felicitaciones para todos un abrazo inmenso y espero el contacto